No lo puedo creer, no lo puedo creer. Mi cuerpo vibra de emoción. Después de 20 años de matrimonio, hello, 20 años de matrimonio, y mi esposo finalmente, después de tanto rogarlo, implorarlo y pedirlo, me ha hecho un detalle del día de los enamorados. Pero no un detalle, no, 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 no. Un detallazo, una cosa de bestiado completa. Ve, ya me tiene eufórica. Lo nervio, lo tengo nervioso, Dios mío. Todo lo que me dio, ay, señor, ¿qué? Ay, no puede ser. Has llegado, esposo mío. Has llegado aquí a tu hogar, donde tu mujer te espera con tantas ganas y agradecimiento. Después de 20 años, corazón, dos décadas, dos décadas juntos, y tú finalmente, guau, 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 guau. Finalmente me sorprendes. Me dejaste en éxtasis, anonadada, extrañada, dilapidada, execrada, fabuleada. Ay, demasiado bien. Mire, mire, mire. Eso debe ser un síntoma del COVID, lo que tú... No, mi amor. Pero, ay, tan, tan bello, tan bello, tan sencillo, tan humanitario. Él no quiere que yo le demuestre mi agradecimiento, pero papi... Pero eso a mí, que me están diciendo todo. ¡A ti, papi! ¡El diablo que yo te dije, por Dios mío! ¡Me metió en una casa ajena! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, papusito, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, papi, papi, no puedo creer todo lo que me has enviado de regalo de San Valentín. Ay, 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 mira, nada más imaginarme con esas panties de Victoria's Secret, que son unos colalé diminutos, en donde realmente no sé dónde es la parte de adelante y la parte de atrás. Voy a consumirlo todo, porque soy así, que consumo, consumo. El hecho es que esas panties, mi amor, me quedaron fenomenales, pero la cremita, oh, yeah. La cremita, la probé, papi, la probé. Es una cremita, que tú la colocas, chos, 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 y cuando la colocas, le haces así, ah, ah, y resulta, la cremita, la cremita, con el tacto, con la piel. La cremita calienta, calienta tanto, que se pone más caliente que camarógrafo de porno, papi. Es caliente, caliente, pero no solo eso, papi. Para mañana, pienso dejar todo lo que me diste, colección de esa domasoquista, el látigo de cuero. Ay, el corazón de mi amor, y dorte, y dorte, oh, 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 oh. No lo voy a convertir en una leona, papi, por ese regalo que me diste, pero no solo eso. No, 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 las bolitas. Mmm, picarón, no sabía que tenías ese sueño. No, 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 tan bello esa bolita. La bolita adivinadora. Esa, 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 gracias, papi, gracias, mi cuerpo está eufórico y deseoso de estrenar todos esos juguetitos. Josefa, Josefa, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa, esposo, que estoy feliz? Yo no le he mandado a usted ningún tipo de regalo, no sé de qué usted me está hablando a mí. No sé de dónde usted sacó esa funda con esos artículos. Y usted me ha esperado que yo me siento decepcionado porque alguien le está enviando ropas insinuantes a la esposa mía. El que te trajo esa funda quiere darte funda. Porque, ¿de dónde usted sale? Patea de nuevo porque prenda, patea de nuevo porque prenda. ¿Cómo que no fuiste tú? No he mandado a nada. Y el que te mandó ese tiene malas intenciones. Porque, ¿cómo él sabe tu medida? Si sabe tu medida, fue porque él agarró. ¿Quién agarró? Yo jamás, yo jamás. ¿Quién agarró y de dónde se agarró? Yo sabía que ese día de trabajo en San Valentín, yo no me podía ir a la casa. Porque estos tigres andan como cupidos. Es con la flecha para mandar a la puta. Yo jamás, jamás te he engañado. Soy una mujer honorable, dudas de mí, sinvergüenza, descarado. ¿Cómo se me ocurre? Soy honorable, soy digna. Y entonces, me voy a casa de mamá porque no puedo estar como un hombre que dude de mi honorabilidad. Pero eso sí, me llevo los juguetes. Oh, mandándole vaina ahí. Y unos fajados trabajando. Trabajando duro. Para uno venir y tropezarse con una... Sí, soy yo, Pepe. Mira, hazme el favor. Ponme el mensajero. Mira, Zaroso. Tú estás cancelado ahora mismo. ¿Cómo que por qué? El regalo que era para la secretaria se lo mandaste a la mujer mía, desgraciada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!